La verdad que tengo que pedir disculpas por los videos de mierda que hice hace unos meses, ¿viste? Siento muy triste por el nivel de Virgo, de lo que hacía. La verdad que no sabía que estaba controlando muy mal las acciones que estaba haciendo. Loki, tranquilo. Te perdonamos. Te perdonamos, Loki. No estabas haciendo malas acciones. Simplemente estabas siendo vos, siendo feliz. No importa, es parte de crecer y yo la verdad es que también tengo mucho que ocultar. Aunque todos no lo sepan, tengo muchos videos de los que me arrepiento. Pero no importa, porque todo es parte de crecer. Perdón por mi nivel de Virgo hace muchos años. Y te perdonamos, Loki. Tranquilo. Pero necesito que a mí también me perdonen. Porque yo te aseguro que era más Virgo que vos. Y tengo cientos de videos. De los que me arrepiento. Y de los que nadie sabe. Ni nunca van a saber. Lo siento yo también por mi nivel de Virgo. Lo siento. Y espero que me sepan perdonar. Hoy soy otra persona. Y sé que Loki el día de mañana va a ser otra. Nos vemos.